La palabra Rulay, ¿qué significado tiene? La popular canción que en las últimas semanas se ha vuelto a tendencia en las redes sociales de Ecuador es interpretada por Lala06, On The Beat y Pedrito HP, imitación de la canción Give Me The Like del artista Sin Paul. La frase Andamos Rulay tiene su origen en el país de República Dominicana en el género urbano y significa pasarlo bien. Esta canción se popularizó luego de un video en que militares arrestaron a varios terroristas y les ordenaron cantar la canción. La canción también fue asociada a la banda delictiva de Los Tiguerones por una frase en específico. A esta tendencia se han sumado cuentas que simulan ser de la Policía Nacional contestando los videos que ya circulan por todas partes.